El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Así, todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño para cumplir con lo mandado por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, Luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día para que encarnemos a Simeón. Sí, hemos venido cantando en toda la novena, Ven, Señor, no tardes tanto. Ante la epidemia del COVID hemos dicho, Ven, Señor, no tardes. Ante tanta pobreza, Ven, Señor, no tardes. ¿Cómo podemos ir solucionando esto? Ante la violencia que arrecia, Ven, Señor, no tardes, Porque queremos la paz. Pues bien, hoy es un día para que como Simeón reconozcamos, Ahora, Señor, mi espíritu descansa en paz, Porque mis ojos han visto a tu Salvador, Porque en realidad en Cristo hemos encontrado la liberación de nuestros males. Porque Cristo ha venido a liberarnos de dos cosas, entre muchas, Pero sobre todo de dos, Que nadie puede liberarte. Hay dos cosas de las cuales ni tú mismo ni nadie te puede liberar. Solo Él. ¿Sabes cuáles son? Te lo recuerdo. El pecado. Del pecado no te puede liberar tú. Del pecado no te puede liberar ningún ser humano. Del pecado te libera Dios. Te libera Jesucristo. Y Él ha venido a romper la esclavitud del pecado. A decirte, yo te absuelvo. Yo te perdono. Y la segunda instancia de la cual Cristo ha venido a liberarnos, Entre muchas otras, lo repito, es la muerte. ¿Quién te puede liberar de la muerte? Nadie. Solo Jesús, que le da a la muerte un sentido de vida. Que le da a la muerte una puerta de eternidad. Quien le da a la muerte un bálsamo de esperanza. Solo Él lo hace con su nacimiento, muerte y resurrección. Por eso, como Simeón, digamos, Señor, Qué alegría conocer a Jesucristo. Amarlo, servirlo y darlo a conocer. Por eso, como Simeón, digo, Ahora, Señor, me dejas en tanta paz. El Señor sea tu bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.